Los futbolistas tienen muchas mañas extrañas, pero hay una que hacen los porteros que está terriblemente mal. Aquí te contamos a detalle. Algo que seguramente has visto mucho es la imagen de un portero escupiendo en sus guantes cerca de detener un penal o alistándose para un tiro libre. Generalmente, después de este acto, que para muchos puede ser asqueroso, el arquero se frota las manos y se prepara para recibir el balón. ¿Por qué lo hacen? Y más importante, ¿por qué están cometiendo un feo error? La acción de escupir en tus guantes se ha visto en todas las ligas del mundo. Se ha visto a Manuel Neuer hacerlo, a Buffon, a Casillas. En todas las ligas se puede ver este acto. Esto se ha vuelto una visión casi icónica y hay una razón principal por la que lo hacen. Para empezar, tenemos que saber que los guantes de portero están hechos de látex. Este agarra mejor el cuero del balón. Sirve para que no se les escape en cualquier situación. La humedad de la saliva y la viscosidad de la misma hacen que el agarre sea mejor, pues la porosidad de ambos materiales se complementa y crea mejor fricción si el balón está húmedo. Claro, no cualquier tipo de líquido tiene la viscosidad necesaria para amortiguar los impactos del balón. El agua, por ejemplo, se seca muy rápido y el guante, en lugar de ganar agarre, pierde esa fricción. El guante se vuelve más resbaloso y es posible que se les escapen los balones. Los jugadores hidratan el látex con saliva y repiten la acción en varias ocasiones durante el partido, aunque hay productos que supuestamente se colocan en el guante antes del juego y deben de durar más de 90 minutos. La maña de escupir continúa, pero esto tiene un terrible efecto secundario que puede afectar al arquero. Cuando le escupes a un guante, la saliva desgasta el látex mucho más rápido que los productos especiales para guantes o el agua. Y es que la saliva está hecha para proteger el esmalte de los dientes y contiene enzimas que sirven para comenzar a descomponer los materiales de la comida y ayudar a la digestión. El látex no es tan resistente a estas enzimas, entonces se comienza a descomponer. Lo primero que sucede es que el guante pierde porosidad, es decir, después de algunas escupidas, se comienza a resbalar el balón y tienes que escupirles más para que no se sienta esta pérdida de tracción entre pelota y guante. Pero como un círculo vicioso, mientras más le escupas, más se comienzan a carcomer los guantes. Los guantes de gama alta tienen látex natural y se destrozan por completo cuando utilizas saliva. Y ni hablar de los gama media y baja. Existen otras formas de hidratar los guantes, como tomar pasto húmedo y aplastarlo entre las palmas del guante. Aunque claro, también existe el Glove Glue, que es un spray adherente para guantes de portero que no dañan para nada las palmas. Si eres un niño o un joven que juega fútbol y tu posición es la de portero, no deberías escupir a tus guantes. Notarás que comienzas a perder balones por el desgaste de la saliva. Y número dos, tus guantes van a reducir su tiempo de vida considerablemente. Y para acabarla, número tres, si tus guantes no son de látex, no estás ayudando en nada. Solo estás haciendo que se vuelvan más resbalosos y termines nuevamente recibiendo goles al no poder sostener el balón. Los porteros de primera división no tienen estos problemas. Estos guardametas no necesitan preocuparse por sus guantes. No tienen que apurarse de que se desgastan, pues sus patrocinadores les tienen varios pares de guantes por temporada. Así que pueden usar unos distintos por partidos. Así que ya sabes por qué lo hacen. Y por favor, no cometas ese tonto error.